Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Y dice, su comentario le dice Buen día, le agradezco esta serie No he escuchado nada, a ver cuántos tiene Ok, bueno, en tu comentario tu Leonardo Rojas Castillo Es tu primer comentario que aparece en esta serie Muchas gracias por comentar, eres el primero ¿Cuántos tengo? No tengo la mayoría La tengo casi completa o completa pero en otra calidad Pero en esta calidad no sé cuántos tenga la verdad Como los vaya subiendo es como me voy a ir dando cuenta Cuántos capítulos tengo en esta calidad, más que nada Pero bueno, Leonardo Rojas Castillo Muchas gracias por comentar, eres el primero Y bueno, en el transcurso del tiempo Vamos viendo cuántos capítulos tenemos y qué calidad tienen Bueno, vamos a escuchar el segundo capítulo de la radionovela El feroz detective rural Que está buena la radionovela Bueno, vamos a escuchar el segundo capítulo Estamos escuchando las radionovelas de Rosario Yo no quiero a las ciudades Yo quiero al campo y la tierra Persigo a los criminales Yo soy Porfirio Cadena Porfirio Cadena El astuto y temible ojo de vidrio Azote de los malvados Y blanco de sus eternos enemigos En otra sensacional aventura Que lo lleva a la boca de lobo De la gran ciudad Dicen que yo soy muy fiero Pero a Naiden le hago mal Por defender a los buenos Soy detective rural El feroz detective rural Circunstancias dramáticas convierten a Porfirio Cadena En un detective rural Para defender a la sociedad Y vengar una ofensa que lleva en su corazón Otra serie popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña El feroz detective rural ¿Qué pasa Porfirio? Mi amor Pues tengo que salir a una diligencia Voy a la hacienda de Terreros Y queda lejos Domingo Barco Un bandolero de por allá Mató un hacendado Y se robó a una hija de él ¿Vas a salir esta misma noche? Sí, pues por eso vengo a avisarte Perdóname que te haya despertado Pero tengo que estar dos días fuera Y tenías que saberlo tú Bueno Es tu trabajo Tienes que atenderlo Deseo que te vaya bien Y que regreses pronto Sí, mi vida Pasa mañana que vuelva Arreglamos todo de una vez Para casarnos Y no te quedes con cuidado Dios te acompañe, Porfirio Este... Este... ¿Qué me quieres decir? No, nada Que te vaya bien Eso te iba a decir Que te cuides Y vete Para que no se te haga más noche Sí, mi amor Hasta la vuelta Hasta la vuelta Hasta la vuelta Hasta la vuelta Me daban ganas de decírselo Pero si lo sabe Es capaz de no ir a terreros Para ponerse a buscar a ese hombre Le tengo miedo a ese hombre Tiene una mirada que me espanta Ni siquiera ha dicho que se casa conmigo Solo dice que quiere llevarme a la capital Dios mío Tal vez debía decírselo a Porfirio Para que me proteja de ese mal hombre Para que lo sepa Para que me defienda Las radionovelas de Rosario Rosaura ¿Crees que no puedo echar abajo la puerta? Abre un momento Te ordeno que abras un momento Y no me hagas enfurecer Váyase Váyase de aquí Si no quiere que venga La policía se lo lleve Estúpida ¡Rosaura! ¡Rosaura! Rosaura Estaba apretujada En el último rincón De aquella habitación de la casa Con sus manos temblorosas Cubriéndose el rostro Bañado en lágrimas de terror ¿Quién era Johnny? ¿Quién era aquel hombre Que apenas la conocía Y ella quería mandar sobre ella? De pronto Su horror No tenía límites ¡No! ¡No! ¡Váyase! ¡Váyase de aquí! ¡No quiero verlo! ¡Nunca me iré con usted! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo aborrezo! ¡No quiero saber nada de usted! ¡Mátala! 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 ¡No! 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 Así aprenderás a obedecer Maldita hembra Te lo dije Una mujer que me gusta Es para mí o para nadie Vámonos Vámonos de aquí Regresamos a la capital Aquella misma noche Más o menos a la misma hora Que el misterioso Johnny Profanaba el hogar de Rosaura Y ordenaba que la acribillaran A tiros sus secuaces El comisario Porfirio Cadena Caía sobre la madrigara Del forajido Domingo Barco A unas cuantas leguas De la hacienda de Terreros Levántate Levántate Barco Levántate con las manos en alto Cuidado con manotear Esa arma que está junto a la cobija Vamos levántate Así serás bueno comisario Así serás bueno Agarrándonos dormidos ¿Qué les hizo a mis hombres? Todos tus hombres están bien Pero en poder de los míos Cuando uno comete un asesinato Como el que tú cometiste Con el hacendado de Terreros No se duerme Tarugo ¿Dónde está la señorita María? ¿Cuál señorita María? No te hagas el tonto Matates a don Fermín Y te trajites a su hija María Es una mentira El que le haya dicho eso Le dijo una mentira Yo maté al viejo Porque quiso sacar un arma Para tirarme Y lo tenía que doblar ¿No creyas que me voy a ir Sin esa señorita? Y si la matates Será mejor que me lo vayas diciendo Porque nos llevaremos su cadáver Para que dé fe el ministerio público Le digo a usted Que yo no me traje a esa señorita Ella estaba llorando Se abrazó del viejo Cuando cayó al suelo Pero yo no le hice caso Y me vine con mis hombres ¿Y el papel que dejaste sobre la mesa? Aquí lo tengo conmigo Dice que si no te mandan Los diez mil pesos en oro Matas a la señorita María Yo no dejé ese papel Comisario No eres un embustero Y un mañoso Domingo Barco Es que Y como no tengo obligación De llevarte vivo a Santana Te voy a matar Y te cuelco Si no me entregas A esa señorita María Hombre, hombre, espere Espere, comisario, hombre Yo para qué quiero Esa señorita, hombre Está en una cueva Que queda por aquí cerca A la izquierda Pero no le hicimos nada Lo que queríamos Pues era que nos mandaran El dinero Para dejarle libertad Vamos, Porea Camínale por delante Y no vayas a creer Que me puedes madrugar Porque todos tus hombres Están en mi poder Pícale por delante Y si esa señorita Nota bien Si le hiciste algún mal Te vas a arrepentir Deo toda tu vida Ándale, ándale Rosaura Soy Alejandro El hijo de Porfirio Quiero saber Quien te hizo esto Quien fue Rosaura Yo 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 ¿Tú qué? Tú lo viste Sabes quien era Es preciso saber Quien era Rosaura Dime su nombre Dime su nombre Si lo conociste John 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 Se llama John John Es un extranjero ¿Por qué se llama John? ¿Estás segura De que se llama John? Dime, Rosaura ¿Por qué dices Que se llama John? Dímelo, Rosaura Ya no hay tiempo Para otra cosa Y es preciso saberlo Señor Ya no le responderá nada Véala Sí ¿Cree usted Que esté muerta? ¿No es mejor Llamar al médico? No Es muy importante Ella acaba de decir Que se llama John Su atacante Pero es preciso Que me dé su nombre completo Puesto que debe conocerlo O debe haberlo reconocido Pero está muerta Señor Mi padre es el comisario Señorita enfermera Por eso quería yo Conocer el nombre Del asesino Resulta que mi padre Anda en una comisión ¿Quiere que salgamos de aquí? Ya no se puede hacer nada Tengo que informar Que ha muerto Para que se proceda A la autopsia Venga conmigo Sí, señorita John 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 Es tan difícil Que se trate De un extranjero ¿Qué podía hacer En Santana Un extranjero? ¿Y qué relación Puede haber tenido Con ella Una muchacha Sencilla Y honesta? Tal vez no supo Lo que estaba diciendo Tome usted en cuenta Que estaba agonizando Sí Es verdad Pero ¿Qué le voy a decir A mi padre Cuando regrese? Soy la encargada De la casa Yo le cobraba El alquiler A la señorita Rosaura ¿Es usted De su familia? Bueno Algo así Pues sepa Que no me había pagado El alquiler De este mes Siempre pagaba Los días primeros Pero no lo había Hecho ahora Yo Yo se lo pago Señora ¿Vive usted Aquí cerca? En la casa Del fondo ¿Escuchó usted Algo anoche? Sí Los disparos Primero se oyeron unos Que deben haber sido Los que hicieron Sobre la puerta Para abrirla Luego se oyeron otros Tal vez Los que le hicieron A ella ¿Pero por qué Esa ferocidad? Es extraño En verdad ¿Usted la vio Alguna vez Acompañada de alguien O que alguien Estuviera con ella Aquí en la casa? Sí El comisario El comisario Era su novio ¿Alguna otra persona La visitaba aquí en la casa? Un hombre Por ejemplo Pues Mire Soy ayudante Del comisario Señora Lo he ruego Que me diga Todo lo que sepa El comisario Anda fuera de Santana En una comisión Menudo golpe Va a recibir Cuando vuelva Ahí Sí Pues mire usted Desde hace como Unas tres noches Anteriores Unos hombres Rondaban esta casa Que se podía pensar Que un enamorado La asignaba Que debe saber usted Que ella No quería ver A esos hombres Más bien dicho A uno de esos hombres Porque era uno El que la perseguía ¿Usted lo vio? Sí En la oscuridad Una sombra Sabía que era hombre Por sus ropas Todos ellos Porque eran unos tres Andaban bien vestidos Eso se adivinaba Hasta en la oscuridad Y dice usted Que ella no quería verlos O no quería ver A ese hombre Que la asediaba Sí Le cerraba la puerta No tiene usted La prueba En esos destrozos Palacieron la cerradura Para abrir la puerta Por la fuerza Antes de disparar Sobre ella Se oyeron unos gritos Señor ¿Gritos? Sí señor ¿De quién? ¿De quién iban a ser? De ella Gritaba llorando Como aterrorizada O histérica Yo ya me había levantado Porque ya estaba En la cama Trataba de salir Cuando se oyeron Los segundos disparos Tuve miedo ¿Y sabe usted Lo único que vi Desde mi puerta? ¿Qué vio señora? El automóvil Que se arrancaba Un hombre estaba Al volante Los otros dos Subieron rápidamente Uno en el asiento Delantero Y el otro En el de atrás Y se fueron Las luces giraron En semicírculo Al dar vuelta En la esquina Serían extranjeros ¿Quién sabe señor? La señorita Rosaura ¿No alcanzó A decir nada? Casi nada señora Pobrecilla Creo que no se merecía Ese atentado No era una mujer Llamativa O coqueta Era una muchacha Sencilla Honesta Correcta ¿Por qué podían Tratarla así? Es lo que no entiendo Señora Pues yo tendré Que hablar con el comisario Porque soy la encargada De todas estas casas Y tengo que responder De su buen estado Y la puerta Está averiada Con la cerradura Echada a la porra Yo le pagaré Esos gastos Junto con el mes De renta señora Pero quiero pedirle Un favor Usted dirá Permítame registrar Las pertenencias De la señorita Rosaura Para ver si entre sus cosas Encuentro algo Que me dé un indicio De su tragedia Pues Naturalmente Como autoridad Como ayudante Del comisario Y en presencia De usted Luego tendrá Que intervenir El agente Del ministerio público Porque mi intervención Corresponde únicamente A las pesquisas De la policía Creo que debo Complacerlo señor Puede usted Registrar Todo lo que quiere En estas habitaciones En presencia mía Muchas gracias señora Ese debe ser Porfirio Es el paso De su caballo Caray ¿Cómo se lo voy a decir? Tengo la seguridad De que aún no sabe nada O quién sabe Si haya llegado A su oficina Si lo supiera No viniera tan tranquilo Le va a doler mucho Porque estaba ilusionado Con esa señorita Gracias a Dios Que estoy de vuelta Mi hijo ¿Le fue bien señor? Sí Muy bien Muy bien Ese mondado De Domingo Barco El matón ese Creyó que Naiden lo iba a buscar Se quedó dormido Junto con sus hombres Yo creyó Que se emborracharon Los agarramos Que ni los huesos Les tronaron ¿Los trajeron? Los tuvimos mi hijo Domingo que es el más fiera Pues no se puso pesado Así es que los acabamos De dejar en la cárcel Para que los encierren Y que mañana Los mire el ministerio público Yo vengo cansado Y quiero tirarme a descansar Hay una mala noticia señor Mala Muy mala No llegó usted a su oficina De lo contrario Si le hubieran informado Respecto a A Rosaura señor ¿Qué? ¿Pero qué tiene Rosaura? La mataron ¿Qué? ¿Qué dices muchacho? La asesinaron señor ¿Quién la asesinó? ¿No te estás volviendo loco tú muchacho? No señor Anoche fueron unos hombres a su casa Rompieron a balazos La cerradura de la puerta Entraron y Y la mataron a balazos ¿Y quiénes son esos desgraciados? Dame sus nombres inmediatamente ¿Dónde está Rosaura? En el hospital señor Hoy mismo nos van a entregar su cadáver ¿Pero cómo puede haber pasado eso mi hijo? ¿Quién fue? ¿Estás escuchando Las novelas de Rosario? ¿Quién te lo dijo? ¿No la fuiste a saber? ¿No la alcanzaste? ¡Habla por Dios hombre! Déjeme Déjeme hablar señor Procure calmarse Es un misterio ¿Pero cuál misterio puede haber en una mujer tan buena y tan linda como Rosaura mi hijo? He estado investigando señor Primero traté de que ella me dijera quién la había atacado ¿No te lo pudo decir? No señor Estaba mortalmente herida ¿Qué infelices? Apenas podía hablar Junto conmigo estaba la enfermera encargada de su cuarto Rosaura apenas pudo decir esta palabra John 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 ¿Y qué es eso? Es un hombre extranjero señor Un hombre inglés o norteamericano Pero qué tenía que ver Rosaura con un hombre ancina Era incapaz de Un hombre Había un hombre que la andaba molestando Rosaura no me quiso explicar nada Dijo que ese hombre la había seguido Pero que era como si hubiera querido seguir a cualquier mujer Ahora creo que no me quiso decir la verdad ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahora me acuerdo que cuando me despedí de antenoche Me quiso decir algo Se quedó con la palabra en la boca cuando me iba a decir alguna cosa Se me figuró que estaba asustado, nerviosa Pero le pregunté y me dijo que no, que no le pasaba nada Señor Ya no me digas nada mijo Déjame ir al hospital a ver la mamá que esté muerta Y déjame saber quién o quiénes la mataron Para que sepan con el hombre que se van a topar Escúcheme antes de irse señor Para que sepa qué ha tenido Habla mijo Habla que Qué mala suerte tengo yo, Chihuahua ¿Por qué tenía que pasar esto cuando ya estaba fueras? Probecita Sin que en la desfendiera del desgraciado Los desgraciados que hayan sido Estuve en la casa de Rosaura Estuve hablando con la señora que se encarga de cobrar las rentas de esas casas Ella vive en una de las del fondo Metida en la huerta ¿Y qué te dijo? Dice que desde noches anteriores Unos hombres que andaban en un automóvil Rondaban la casa Pero que uno de ellos era el que asediaba a Rosao El desgraciado ese que yo vi de Yo lo vi de mi hijo No más que no le vi de la cara Y como era en la noche no lo vi de bien Era un tipo de esos bien trajeados Parecía de gente rica Y de ahí Dice la señora que ella escuchó los disparos Dos veces dispararon Primero fue para romper la cerradura de la puerta Y luego dispararon sobre ella ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si ella no quería abrirles ¿Por qué iban a meterse a balazos y matarla? ¿Era una mujer? ¿Pues qué clase de desgraciados eran esos? Busqué entre las pertenencias de Rosaura A ver si encontraba algún indicio Pero no hallé nada ¿Por qué? No tenía nada que ver con esos hombres Ni quería nada con ese desgraciado que la perseguía Esa es la verdad, señor Y si Rosaura no quiso decirle nada Seguramente fue para evitar que usted y esos desconocidos se enfrentaran Era bueno haberlos agarrado Cobardes Que en sí no matan a una mujer Pero los tengo que jallar, mi hijo Van que tenga que remover el cielo y la tierra Tengo que jallarlos Y me pagarán con su vida Sellan los que sellan La que le quitaron a mí A mi provee, Rosaura Si quiere, vamos al hospital Yo lo acompaño, señor Y no olvidemos la palabra que alcanzó a pronunciar Rosaura John Es el nombre de un hombre inglés O norteamericano O quizás de otra nacionalidad también Pero es todo lo que pudo decir ella cuando estaba muriendo Y es todo lo que tenemos para investigar ese crimen De buena suerte ya vamos a llegar, Jonas ¿Por qué? Pueden haber avisado a la policía de la capital Y esta a comunicarse con la de Caminos ¿Y a quién buscan? Yo le dije a la muchacha que me llamaba Johnny ¿A qué Johnny iban a buscar los policías de Caminos? Además, ella estaba muerta No nos aseguramos de que estuviera bien muerta, Jonas A mí me pareció que aún estaba moviéndose ¿Y por qué no le diste el tiro de gracia? Bueno, pues salimos deprisa Y no creo que haya estado viva para cuando la hayan auxiliado Estaba muriéndose En algunos minutos más tiene que haber expirado Fue una tontería haber matado a esa mujer A mí no me digas eso, Pedrote A mí no tienes que enmendarme nada Porque yo hago lo que me da la gana Bueno Digo que no valía la pena Para mí sí valía la pena Porque me había despreciado Y a mí no me desprecia ninguna mujer Por santa que sea Mire, mire, mire Mejor ya no digas nada, Pedrote Este asunto debe olvidarse Y para olvidarlo, no mencionarlo Fuimos a ese pueblucho de Santana del Cobre Para ocultarnos unos días Y que no nos atribuyeran lo que le pasó a nuestros enemigos Y resulta que Bueno Por poco nos metemos en otra dificultad Ya pasó todo Tuvimos suerte El novio de esa muchacha Es el comisario de policía Pero estaba ausente esa noche ¿Y qué nos hubiera hecho? Nada Pero hubiéramos tenido que matarlo también Dicen que es una fiera Se llama Porfirio Cadena Yo estoy con la gente buena Y en contra del criminal Yo soy Porfirio Cadena El detective rural El feroz detective rural Por esta estación y a la misma hora Sigan ustedes escuchando Los vigorosos capítulos De esta nueva serie popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Claro que sí Se llama Porfirio Cadena El detective rural Bueno Parece que esta radio novela Se está encendiendo Desde el segundo capítulo Parece que esta radio novela Son de las que traen dinamita Porque pues Ya le movieron Ya fueron y pisaron el hormiguero Y bueno Ahora sí A bailar el tapatío Con lo que están haciendo estas personas Pero bueno En los siguientes capítulos Vamos a ver cómo Se va desarrollando Y bueno Espero que la radio novela Y los capítulos Sean de su agrado Una radio novela Traída por Rosario Gutiérrez Y compartida aquí Por su servidor Nos escuchamos En el próximo capítulo Estás escuchando Las radio novelas De Rosario Gutiérrez Recordar Sigir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!